hola hola qué tal cómo están yo soy nena de nena postres muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy vamos a estar preparando unas gelatinas que están muy ricas muy cremosas fáciles de preparar y sobre todo deliciosas te van a encantar para cualquier convivio un festejo o simplemente un gustito te invito a que me acompañes a ver los ingredientes y el paso a paso comenzamos estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestras gelatinas en deliciosas recuerden que en la cajita de información pueden encontrar los ingredientes por escrito vamos a comenzar con la estrella de estas gelatinas que viene siendo el romchata que es el romchata viene siendo un licor a base de cremas también contiene ron caribeño canela vainilla tiene un aroma muy muy rico tiene un aroma como a vainilla arroz con leche más o menos así está muy rico así que si lo puedes conseguir si te lo recomiendo ahí está el porcentaje de alcohol que contiene la botella que yo estoy utilizando recuerda que es totalmente al gusto que cantidad tú le quieras agregar a tus gelatinas yo le voy a estar incorporando una taza pero es totalmente al gusto aquí tengo una lata de crema de coco si tú no puedes conseguir la crema de coco en tu ciudad o país la puedes omitir o también puedes agregarle otra lata más de leche de coco para un total de dos latas de leche de coco una lata de leche evaporada una lata de leche condensada que es con lo que vamos a estar endulzando si tú quieres endulzar con azúcar también lo puedes hacer aquí tengo una latita de media crema si tú no encuentras media crema en tu ciudad o país puedes omitirla o también la puedes cambiar por una taza de crema chantilly líquida dos cucharadas de vainilla este ingrediente es totalmente al gusto la canela en polvo si la quieres incorporar la puedes incorporar o nada más puedes decorar con ella como tú quieras aquí tengo una taza de leche normal que la vamos a estar utilizando para hidratar nuestros seis sobres de grenetina o cinco cucharadas de grenetina si tienes grenetina suelta también puedes hidratar en una taza de agua pero yo quiero que quede más cremosa así que estoy utilizando leche lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra grenetina recuerda que puedes utilizar una taza de agua o una taza de leche en mi caso estoy utilizando leche vamos a dejar caer la grenetina vamos a mover perfectamente y vamos a hacerla a un lado vamos a dejar que se hidrate perfectamente recuerden que cuando estamos utilizando licor en las gelatinas tenemos que utilizar un poquitito más de grenetina de lo normal por eso estamos utilizando seis paquetitos aunque los vamos a estar poniendo en vasitos vamos a incorporar todos nuestros ingredientes en un recipiente o en un bowl suficientemente amplio donde nos vayan a caber todos nuestros ingredientes ya vieron que esta receta está súper fácil de preparar no tenemos que utilizar la licuadora ni mucho menos así que vamos a incorporar todos los ingredientes vamos a poner la cantidad deseada de el ronchata ya sea yo voy a estar utilizando una taza si tú nada más quieres utilizar media taza lo puedes hacer si quieres utilizar tres cuartos de taza lo puedes hacer como tú quieras así que vamos a medir y miren qué consistencia tiene una consistencia muy cremosa muy muy rica y tiene un aroma delicioso y luego con la crema de coco la canela para que les cuento así que mejor prepárenlas y aquí ya tenemos nuestra grenetina en consistencia como de gel así que vamos a meterla en microondas aproximadamente unos 40 segundos ya una vez que está en consistencia líquida vamos a incorporarla a nuestra preparación y recuerden que si ustedes no quieren incorporar la canela en polvo porque no les guste que tenga como unas pequeñas la mezcla no se las tienen que agregar yo sí la voy a estar incorporando ahora ustedes tienen que escoger dónde las van a servir pueden hacer una gelatina grande pueden hacer copitas como estas yo voy a estar utilizando estas copitas ustedes pueden utilizar unas copitas un poquito más elegantes o incluso pueden hacerlas en vasitos así como estos así que como ustedes quieran ahora sí vamos a incorporar nuestra riquísima preparación miren qué consistencia tiene tiene una consistencia muy muy cremosa y en verdad el aroma es increíble está muy rico vamos a incorporar más o menos hasta tres cuartas partes de la copita o vasito y a mí me salieron un total de 13 copitas así que vamos a meterlas al refrigerador unas dos a tres horas es más que suficiente hasta que cuajen perfectamente aquí ya saqué mis gelatinas yo las dejé aproximadamente tres horas en el refrigerador ahora vamos a decorar que viene siendo lo más divertido yo estoy decorando básicamente con chantilly le puse un popote que partí a la mitad según el tamaño de mi copa para que aparente una bebida y me estoy ayudando de un palito de dientes o un picadientes para agregar unos cachitos de piña una cereza y estoy adornando con canela en polvo y pues así queda miren qué ricas quien quiere así quedan estas riquísimas bebidas no se crean estas gelatinas así que para este calorcito para cualquier convivio día festivo una fiestecita para alegrarse el momento se las recomiendo muchísimo estar muy ricas así que muchísimas gracias a ti por compartir estos minutos conmigo gracias a ti también que compartes las recetas de este canal en tus redes sociales les mando un besote muchísimas bendiciones y ya saben que los estoy escribiendo a través de facebook como nena postres y nos estamos viendo y leyendo por allá besos abrazos y adiós y